¡Ajá! Todos me tienen miedo No me digas que a ti te tiene miedo porque yo estoy que me bajo con cualquiera Más grande que yo no hay ninguno ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a bajarnos! ¡Con tu piel! ¡Nos bajamos, guatuno! ¡Vamos! Nos bebemos la tarde aquí ahora mismo ¿Qué es lo que pasa? ¡Nada! ¿Sabes que lo que tengo encima es que yo no te tengo miedo a ti? ¡Vale una mano! Pues el mundo te tiene miedo en la vara, caballero, pero yo... ¡Y en tu piel tengo yo! A mí no me importa que tú tengas siete pies ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, guatuno? Dime Conmigo no porque yo de los guapos me río ¡Ajá! ¡Ajá! Como se me río en la cara, guatuno ¡Ajá! ¡Bien! ¡Nos bajamos! ¡Nos bajamos! ¡Vale una mano! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vale una mano! ¡Vale una mano! Caballero, ahí acaba entre Aguato Ese mulato que mide siete pies y pesa 169 libras Y cuando ese mulato llega al solar todo el mundo dice A correr que ahí llegó Guatose, el hombre más guapo de la barra Guatose, Guatose, ¿qué quieres? Oye, me dicen que tú eres guapo A mí todos me tienen miedo No me digas que si te tienes miedo porque yo sí que me bajo con cualquiera Más grande que yo no hay ninguno Vamos a bajarnos ¿Cuándo quieres? Nos bajamos, Guatose Nos bebemos la tarde aquí ahora mismo ¿Qué es lo que pasa? Sabe que lo que tengo encima es que yo no te tengo miedo a ti Palo nada Pues el mundo te tiene miedo en la barra, caballero, pero yo A mí no me importa que tú tengas siete pies ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatose, Felipe?